Vos sabes, yo siempre quise hacerlo bien, cruzar el mal, mirar y saltarte de alejar. Te busqué, siento que parece muerte, vos no estás, alguien me dijo acompañar. Dice que las luchas no puede dar, esa no te va a dar la carne ya, más al día te lo empiezas, de lo que te llaman divencia. Como aquel, goce de julio de querer, sin hablar, con el fuerte tiro al respirar. Me acusé, quiero que nunca desplazé Tu duda, ah, podría haberlo hecho muy mal Y yo ya no quiero recordar, que a todo ya no me interesa Yo sigo poniendo las brechas, para bocinar en tu ciencia Dice que las nubias son puertas, está de olor a cabeza Hasta un día que no lo sientan, pero me desechan más pidencias Dice que las nubias son puertas, está de olor a cabeza Hasta un día que no lo sientan, pero me desechan más pidencias Yo sigo poniendo las brechas, está de olor a cabeza Hasta un día que no lo sientan, pero me desechan más Y yo no sé, pero me desechan más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Último.